Bienvenido a una lección sobre la transposición de una matriz. Los objetivos de este video son definir la transposición de una matriz, definir una matriz simétrica, dar las propiedades de las matrices transpuestas y también para determinar la transposición de una matriz dada. La transposición de una matriz n por m a es una matriz de m por n. Escrito usando esta notación aquí, donde tenemos A con un superíndice de T mayúscula, y decimos la transposición de la matriz A. Nuevamente, observe como las dimensiones de la matriz A es n por m, la matriz de transposición tendrá las dimensiones m por n. Y hay varias formas de formar la transposición de una matriz. Una forma es escribir las filas de la matriz A como las columnas de la matriz de transposición A. O podemos escribir las columnas de la matriz A como las filas de la transposición de la matriz A. También podemos expresar esto usando esta notación aquí, si nos centramos en los subíndices aquí, observe como estos elementos tienen fila I, columna J, y la matriz de transposición tiene fila J, columna I. Nuevamente, estamos intercambiando las filas y columnas. Si la matriz A es igual a la transposición de la matriz A, entonces decimos que A se llama matriz simétrica. Echemos un vistazo a dos ejemplos de transposición de una matriz dada. Me gustaría comenzar con las dimensiones. Observe que la matriz A es una matriz de tres por dos, por lo que eso significa la transposición de la matriz A. Será una matriz de dos por tres. Entonces, lo que voy a hacer es revisar cada fila de la matriz A, y convertirla en la columna correspondiente en la transposición de la matriz A como la fila I tiene elementos cuatro, tres negativos. La columna I en la matriz transpuesta tendrá elementos cuatro y tres negativos. La fila II tiene los elementos uno y seis, por lo que la columna II tendrá los elementos uno y seis. La fila III tiene elementos negativos cinco y dos, por lo que la columna III tendrá elementos negativos cinco y positivos dos. Ahora tenemos la transposición de la matriz A. Observe que la matriz B es una matriz de tres por tres. Entonces, la transposición de la matriz B también será una matriz de tres por tres. Nuevamente, tomaremos los elementos en las filas, y los convertiremos en columnas de la matriz transpuesta. La fila I tiene elementos uno, cero, negativo dos, lo que significa en la matriz transpuesta. La columna I tendrá elementos uno, cero, dos negativos. La fila II tiene elementos tres, cuatro, uno negativo. Esto formará la columna II en la matriz transpuesta. La fila III forma la columna III en la matriz transpuesta. Entonces cinco negativos, uno negativo y siete positivos. Solo para enfatizar esto, observe cómo la fila I se convirtió en la columna I. La fila II se convirtió en la columna II. Y la fila III se convirtió en la columna III. Y lo mismo para nuestro primer ejemplo. Fila I, columna I. Fila II, columna II. Y fila III, columna III. Ahora hablemos de las propiedades de las matrices transpuestas. La propiedad I nos dice que la transposición de la suma de la matriz A, y B es igual a la transposición de la matriz A más la transposición de la matriz B. La propiedad II nos dice que la transposición de la transposición de la matriz A es igual a la matriz A. Propiedad III, la transposición de una matriz de tiempos escalar A es igual a una escala por la transposición de la matriz A. Y luego la propiedad IV podría ser un poco sorprendente. Esto nos dice que la transposición de la matriz A por la matriz B es igual a la transposición de la matriz B por la transposición de la matriz A. Recuerde, la multiplicación de matrices no es conmutativa, por lo que es importante reconocer en esta propiedad que el orden de multiplicación está cambiando. Propiedad V, si A es una N por N, y una matriz invertible. Entonces la transposición de la matriz A también es invertible. Y la inversa de la transposición de la matriz A es igual a la transposición de la inversa de la matriz A. Y luego la última propiedad, la matriz A multiplicada por la transposición de la matriz A es igual a la transposición de la matriz A. Multiplicado por la transposición de la matriz A y como son iguales, A multiplicado por la transposición de A es una matriz simétrica. Es decir, si tomamos este producto y luego encontramos la transposición del mismo, será la misma matriz. Echemos un vistazo a una ilustración de esta última propiedad. Se nos da la matriz A se nos pide encontrar la transposición de la matriz A, luego también encontrar el producto de la matriz A y su transposición. Observe que la matriz A es una matriz de 2 por 3. Entonces su transposición será una matriz de 3 por 2. Entonces tendremos tres filas y dos columnas. Entonces, la primera fila en la matriz A constituirá la primera columna de nuestra matriz transpuesta. Y la segunda fila constituirá la segunda columna de nuestra matriz transpuesta. Entonces tendremos 5, 0, 2 negativos y 6, 1, 3. Ahora se nos pide que encontremos este producto, avancemos y configurémoslo. Tenemos un 2 por 3 y un 3 por 2. Dado que estos dos valores son iguales, el producto es posible, y luego los números externos nos indican la dimensión de nuestro producto, por lo que este producto será una matriz de 2 por 2. Entonces, para encontrar este elemento aquí en la fila 1, columna 1, multiplicamos la fila 1 por la columna 1. Entonces, 5 por 5, eso es 25. Más 0 más 4 positivos, eso es 29. Aquí estamos en la fila 1, columna 2, así que multiplique la fila 1 por la columna 2. Entonces, 5 por 6, eso es 30 más 0 más 6 negativos. Aquí estamos en la fila 2, columna 2, así que multiplique la fila 2 por la columna 1. 30 más 0 más 6 negativos, eso es 24. Y aquí estamos en la fila 2, columna 2, así que multiplique la fila 2 por la columna 2. Entonces tenemos 36 más 1, eso es 37. Más 3 por 3, o más 9, eso será 46. Sigamos adelante y llamemos a esta matriz B y solo para ilustrar esta propiedad, sigamos adelante y encontremos la transposición de la matriz B. Entonces la fila 1 aquí formará la columna 1, y la fila 2 formará la columna 2. Entonces tenemos 29, 24. Y tenemos 24, 46. Observe como la matriz B y la transposición de la matriz B son iguales entre sí. Y esto siempre será cierto. De acuerdo, espero que te haya sido útil. Gracias por ver.